En el contexto de la visita del presidente chino a Rusia, un senador de los Estados Unidos propuso al Congreso una ley que termine con las relaciones comerciales normales de la nación norteamericana con el gigante asiático. La iniciativa es una propuesta del político del estado de Missouri, Josh Healy, quien plantea revocar a China el estatus de relaciones comerciales normales para así imponer aranceles más altos a las importaciones chinas y conceder al presidente de los Estados Unidos la autoridad para aumentar estas tarifas. Según el legislador, la competencia que imprime China con respecto a la economía estadounidense obliga a ese país a configurar una agenda que apunte a la protección de la clase trabajadora norteamericana y para que ésta, según así lo ha dicho, sea más fuerte e independiente. De acuerdo al senador Healy, el estatus de relación comercial normal con China le ha costado a los Estados Unidos la pérdida de 3.7 millones de puestos de trabajos de calidad. La propuesta del congresista norteamericano no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de una operación general de los Estados Unidos en contra de China. Recordemos que desde Washington se ha escalado la agresividad contra Beijing en los últimos tres gobiernos entre Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden. Se ha establecido además la doctrina de defensa del Pentágono, divulgada el año pasado, que considera a China como un adversario global y que desafía la hegemonía de los Estados Unidos y el supuesto orden mundial basado en reglas, que no es más que su política imperialista global.